Donatello trabaja en Padua entre 1446 y 1450, donde realiza el monumento a Gatamelata y el altar mayor de la Basílica de San Antonio. El Gatamelata constituye un claro ejemplo de recuperación de la antigüedad, desarrollando una tipología de retrato ecuestre que tendrá una profunda influencia en la escultura posterior. Sin embargo, se trata, como se ha apuntado, de la recuperación de un modelo antiguo desde una perspectiva en la que lo clásico no aparece como una solución codificada. La estatua ecuestre de Marco Aurelio, situada en la romana plaza del Capitolio, sería el modelo a seguir, presentando Donatello una figura en la que domina la serenidad y el equilibrio, frente al arrogante dinamismo del monumento a Bartolomeo Coleoni, realizado por Verrocchio en Venecia unos 30 años después. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!